qué tal amigos cómo están yo espero que estén bastante bien yo soy mauricio y esta vez los he traído a un zoológico bastante interesante acá en el salvador quieren conocer un poco más pues quédense conmigo porque este vídeo les va a encantar la fundación refugio salvaje pureza está ubicada en hay aquí a 30 minutos de san salvador esta fundación alberga a más de 100 ejemplares de 31 especies en peligro de extinción y bueno estamos aquí en nuestro recorrido y la verdad que para las personas que les guste caminar este lugar es indicado porque tiene una ruta extrema en la cual pues todo en su vida en su vida y ahorita vamos a ver qué tal que nos espera a seguir en este parque este es un poco del sendero extremo ya he caminado un buen rato y lo que me parece interesante es que hay botes de basura en varios lugares del parque para que las personas puedan tirar la basura en su lugar y al caminar por este sendero hay que tener bastante cuidado ya que como pueden ver el suelo está bastante verdoso lo cual podría ocasionar alguna caída así que si vienen a este lugar pues con mucho cuidado y bueno hemos llegado a una pequeña represa de este parque como la pueden ver aquí y también les quería contar algo para aquellos amantes del deporte extremo porque este parque cuenta con un canopy extremo mini y básico así que pueden venir a experimentar el canopy para aquellos que lo quieran intentar y para aquellos que les guste el deporte extremo pues ya lo saben aquí en el canopy extremo lo van a gozar como nunca lo han hecho así que pueden venir aquí y también un dato curioso para aquellos que están interesados en lo del canopy como nace el canopy pues la verdad no nació como un deporte extremo sino que fue inventado por dos canadienses que al investigar en costa rica no querían interferir con la vida silvestre y decidieron hacerlo de manera aérea y así es que nació el canopy y pues si lo quieren venir a experimentar aquí en pureza lo van a lograr es importante también de decir que este parque cuenta con diferentes zonas de descanso para que todos los que vengan puedan pasar un rato relajarse y seguir su recorrido también cuentan con cafetines en los cuales pueden tomar algo y descansar un momento bueno amigos esto ha sido pureza espero que les haya gustado bastante y recuerde suscribirse y darle a like si le gustó este vídeo vamos a estar subiendo vídeos de diferentes partes de nuestro país el salvador así que estés pendiente porque vamos a tener nuevos vídeos más adelante así que yo soy mauricio teodoro espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo